Hola Bueno, os preguntaréis que quién es esta tía y por qué nos está hablando Quizás penséis que estoy un poco loca, que hablo sola Sí, hablo sola, ahora mismo estoy hablando sola y es un poco raro Pero bueno, aquí estoy haciendo vlogs, intentándolo y ya veremos cómo sale Lo primero es presentarme, me llamo Ravenablocks Soy novata en esto, como puede verse No tengo los medios adecuados para hacer grandes vídeos Y bueno, estoy aprendiendo a utilizar el Sony Vegas Sé cortar, poner la mosca y creo que poner música Ya iré aprendiendo un poco más, ¿no? Cómo va todo esto Supongo que es cuestión de práctica y investigar un poco en el programa Espero intentar ser lo más personal posible en mis vídeos E intentar no copiar estilos de otros bloggers La verdad es que no sigo a muchos de ellos Y bueno, empiezo a hacer vlogs porque alguna gente que conozco me ha dicho que se me daría bien Que me gusta hablar Que al hablar me suelto, ¿no? Y que esto es cuestión de práctica Y bueno, también otra parte de la gente que quiere que haga vlogs Pues también creo que es una forma de desahogarme De expresar mis quejas Mis pensamientos con mi propia visión No voy a llorar Lo que pretendo es que nos veamos todos O al menos yo Porque yo me voy a reír Y habrá muchas tomas falsas Espero que no las subiré Porque me va a dar vergüenza Así que... Pues nada más Creo que es una presentación bastante larga Algunas que he visto no son tan largas Y dicen mucho más de sí Pero por ahora no voy a desvelar más de mí Espero que paséis un buen día Y que os vaya muy bien Hasta luego